Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Yo me voy a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, lo que quiera romper Esa vez que me hace mal A veces me hace bien, no es que vas a hacer Me siento pa' ti, tú me quieres temer Yo no voy a padecer Yo no te lo expliqué, si tú quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, lo que quiera romper Esa vez que me hace mal, si me hace bien No es que vas a hacer Me siento pa' ti, si no quieres temer Yo no voy a padecer Yo no te lo expliqué, si tú no quieres entender Te voy a pecas, te lo expliqué, si me hace mal Si te estoy extrañando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!